Dicen que la vida es fácil Dicen que el espanto se habla, la vida es mejor Quieres como un rompecabezas que sin una pieza pierdo el corazón Y ya no puedo, ese hielo que mata por dentro en silencio no puedo Y ya no puedo, es mi alma que vuela en el viento gritando me muero Es testigo la luna, sin ti no puedo caminar Es testigo la luna, y tu reflejo me hace despertar Es testigo la luna, sin ti no puedo caminar Es testigo la luna, y tu reflejo me hace despertar Es testigo la luna, sin ti no puedo caminar Es testigo la luna, sin ti no puedo caminar Es testigo la luna, y tu reflejo me hace despertar Es testigo la luna, y tu reflejo me hace despertar Es testigo la luna, y tu reflejo me hace despertar Oh, 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 oh Es testigo en la luna, sin ti no puedo caminar Es testigo en la luna, y tu reflejo me hace despertar Es testigo en la luna, sin ti no puedo caminar Es testigo en la luna, y tu reflejo me hace despertar